Yo estoy aquí, aquí estoy yo, para adorarte. Yo estoy aquí, aquí estoy yo, para decirte, que como yo, nadie te amó. Yo soy aquel, que estando lejos, no te olvida. Yo soy aquel, que por tenerte, da la vida. El que te espera, el que te sueña, aquel que reza cada noche con tu amor. ¡No te esperes! ¡No te esperes! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡Oh yeah! ¡No te esperes! ¡No te esperes! ¡No te esperes!